Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes el Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes el Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenedo Oh tu diestra Me ha sostenedo Mi alma está pegada a ti 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 de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, me ha sostenido, mi socorro ha sido tu, en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz, dale gracias a Dios, porque su diestra, siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder, siempre nos ha sostenido. Gracias Señor. Mi socorro ha sido tu, en la sombra, en la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, me ha sostenido. Oh tu diestra, me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra, me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra, me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra, me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra, me ha sostenido. H dudes más, oh tu diestra. Dice una vez más, oh tu diestra, me ha sostenido. Dice una vez más, oh tu diestra, me ha sostenido. Mi socorro, mi socorro has sido Tú, en la sombra de Tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegando a Ti, porque Tu día está, me ha sostenido, por Tu día está, me ha sostenido. Cuánto es la gracia de Dios, porque Su día está, te ha sostenido. En los montes, en los valles, exaltamos el que es signo de alabanza. En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza. Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz y su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh... Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanzar En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, no los oigo Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos, en los altos, fuerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora, con usted Feliz a tu vecino que ponga nuestra canción Esta es la forma en que nosotros de tu oración Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no seca si sigo adorándolo Diga hasta el día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre canto seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo que pongan su mano arriba Y me den un grito de jubilá Dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh En los montes En los montes En los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos Acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con manos En lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh 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 ¡Vamos, tu mano arriba! ¡Vamos, tu mano arriba! ¡Vamos, tu mano arriba! Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te necesito Te necesito Recibe en mí A todas Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Más que a mi ser Más que a mi ser Te necesito Te has dado salvación De tu amor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Yo te doy Gracias Gracias Jesús Te necesito Gracias Muchas Muchas gracias En mi corazón En mi corazón Gracias 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 Te necesito 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 Le cantamos a ti, Señor, le damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Yo le doy las gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Y ahora tus propias palabras. Levanta un cántico. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Aleluya. Y su amor nos impulsar, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor. Y su amor nos impulsar, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y llevaremos su gloria a cada pueblo, llamados para darnos poder y ser testigos de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Si Señor anunciaremos tu amor y tu verdad Amén Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Yo necesito más de ti Necesita más de ti Aleluya Aleluya Oh Dios queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor El Señor es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él Vamos a decirle a Él Que Él es hermoso En tu propio cántico Empieza a levantar tu voz Y decirle Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Oh, eres bello, Señor. 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 Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. 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 Jesús me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir? Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Y ahora una vez más. Aleluya. 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 Ahora. Aleluya. 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 Jesús me haces tan bien Con sus manos levantadas Díganlo una vez más Aleluya 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 Jesús tú me haces tan feliz Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Aleluya 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 Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar en tu latín Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mí La gracia y el perdón, son los puntos de vivir con unión y adoración Nunca más seré igual, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Con este momento, le de gracias, porque su gracia nos ha subido hasta aquí Levanta fuerte su voz, que se oiga la boca en su viento Na, 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 na Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guías mi destino Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, por tu gracia estoy aquí Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descansa en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí en tu lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Señor Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su grandeza Alabemos con panderos Alabemos con salterio Alabemos todos juntos Alabemos, alabemos Alabemos con trompetas Alabemos con las flautas Alabemos con las palmas Alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche Alabemos, alabemos, alabemos Alabemos, alabemos Con salterio, alabemos Con salterio, alabemos Todos juntos, alabemos Alabemos, alabemos Alabemos con trompetas Alabemos con las flautas Alabemos con las palmas Alabemos, alabemos Alabemos, alabemos Con salterio, alabemos Con canciones de alegría Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche Alabemos, alabemos Alabemos, alabemos Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea El que por mi pelea Glorifica con los timbales Timbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire, cante Ya, alabemos Dios Que todo lo que respire, cante Ya, alabemos Dios Que todo lo que respire, cante Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche la panza Alabemos, alabemos Y alabamos Dios Y alabamos Dios Y alabamos Dios Y alabamos Dios Sé que un día tú regresarás Y en una nube nos levantarás Cuando suene la trompeta ya estarás Sueño de lo celestial Calles de oro y un mar de cristal Cuando suene la trompeta ya estarás Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Espero el día en que tú vendrás Y por tus hijos tú regresarás Cuando suene la trompeta ya estarás Muertos en Cristo resucitarán Todos los ángeles te cantarán Cuando suene la trompeta ya estarás Volaré, volaré, volaré Volaré, volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Volaré, volaré, volaré Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Será un día tan lindo y tan glorioso Que ni me lo puedo yo imaginar Ahí sentado glorificado en tu trono Lleno de paz y vestido de majestad Todos los ojos en una nube te verán Y en ese día toda lengua confesará Que mi Padre Jesucristo es Señor En ese día toda rodilla se doblará No edificado tú eres santo Alabanza, caldo, a lo alto Bendiciones por mil razones Adoraciones en mis canciones Tú eres digno, mejor amigo Que no he tenido Que la vencido Pónganse listos Que viene Cristo Que la trompeta suene Que suene la trompeta 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 This beat is so melodic, I mean it's so technotronic Spaced out in supersonic, man it's just so bionic Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? Si nadie les predica Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes esconder No te puedes callar, ante tal necesidad Enciende una luz y déjala brillar Enciende una luz en la oscuridad Es tiempo de encender la luz Y que el mundo conozca de Jesús La luz de su amor Y que el mundo conozca de Jesús 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 Tu dolor no la puedes esconder, no te puedes caer ante tal necesidad. Que enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. ¡Vamos a cantar juntos! Este coro es muy sencillo. Me va a ayudar a usted a cantar. Al que está sentado En el trono Y al Cordero ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al cordero Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Dígalo fuerte Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Que se oigan las voces Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡A ver, mi mariachi! ¡Eh! A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Cántalo una vez más! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Alguien puede decir a mí! ¡A ver! 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 ¡Gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder ¡Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, 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 oh gloria a Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A quien iré en busca de paz y quien podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá en mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche Levanta tus brazos, salte en su presencia Rindiéndote a Él, adorándole a Él Oh, Cristo Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Señor Levanta tus brazos, abre tu corazón Él habla tu vida ahora Él habla tu vida ahora Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Él es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey ese amor y verdad, solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. Ayúdenos. Es mi amigo más fiel, él es Dios, él es Rey, es amor y verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. Ayúdenos. 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 Yo quiero escuchar tu dulce voz, entiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. No podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Si no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, háblame Señor. Háblame Señor, díselo de nuevo. Quiero escucharte, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Quiero que levantes tus ojos. Quiero que le levantes tus ojos. Gracias, Señor. Gracias. Señor, Dios. En gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transfórmame Oléame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu Espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu Espíritu Y reflejar al mundo tu amor ¿Cuánto más te conoces, Señor? Quiero ser más como tú, Señor Quebrántame, transfórmame Quiero ser más como tú, Señor Quiero ser más como tú Saturarme de tu Espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Quiero levantar al mundo tu amor Quiero levantar mi voz Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Y me postro en tu presencia El adoración, Hijo de Dios, recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Hijo de Dios, recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida Santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia El adoración Hijo de Dios, recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Hijo de Dios, recibe hoy Toda la gloria, la honra y honor Hijo de Dios, recibe hoy Y me postro en tu bouque Te decimos que te amamos Y sabemos que la paz y la dulzura tuya Ha inundado nuestros corazones Y por ello te exaltamos con nuestro corazón Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza Señor Pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores Digan todos Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Mostrar en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Mostrar en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Mostrar en tu presencia Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Quiero llenar tu trono de adoración Te proclamamos Rey y Señor Sobre nuestra tierra Tú eres Dios Dios ha sido bueno 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 Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno, 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 Dios Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. 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 Mi voz levantaré. Mi voz levantaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. 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 Dios, ahora quiero escucharlos a ustedes, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, ahora quiero escucharlos a ustedes, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, ahora quiero escucharlos a ustedes, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corrónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Señor, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corrónate con mi alabanza. 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 Tu reina sobreprincipado, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate, oh gran dondero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran dondero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran dondero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran dondero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate, corónate con mi alabanza.